Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Fabián Robre, sacerdote de la diócesis de Canelones, en Uruguay. Y el evangelio que la Iglesia nos invita a meditar hoy, en la memoria de San Alfonso María de Ligorio, es, según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Jesús se alejó a una barca, a un lugar desierto, para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron, Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron, se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesucristo en el mar de Galilea, rodeado de una gran muchedumbre. Los seguían anhelantes de escuchar su propia palabra. Y Jesús en esa predicación les estaba hablando del reino. Y el tiempo pasa y la gente parece que no se da cuenta de que pasa el tiempo. Estaban todos pendientes de esa palabra de Jesús. Por supuesto, los apóstoles ahí le dicen que ya es tarde, que despida a la gente para que vaya a las aldeas y a los pueblos vecinos a comprar algo de comer. Y Jesús acá tiene esa respuesta clave. Es, denles ustedes de comer. Eran los invitados y también serían los comensales, evidentemente. ¿Cómo es posible para tanta gente con sólo cinco panes y dos pescados? Era algo insignificante, algo raro. Es absolutamente evidente la desproporción tan grande entre los medios materiales que podemos tener a disposición y los efectos que con esos pocos medios puede lograr el Señor. Por eso la clave no es intentar nosotros producir los alimentos. La clave es entregar lo poco que tenemos para que Dios haga el milagro. Pero Él nos pide que le demos de comer nosotros. Es decir, que entreguemos lo poco que tenemos. Nunca pensemos ni nos dejemos llevar por aquello de que no podemos hacer nada. Siempre hay algo que podemos hacer, sobre todo por aquellos que más sufren y que más necesidad tienen. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales. La cercanía, una palabra, un gesto, lo que sea. Todos tenemos un poco de pan y un poco de pescado para que Jesús lo multiplique y puedan comer muchísimo. Que seamos capaces de poner lo poco que tenemos, pero que lo pongamos en manos del Señor, para que realmente Él obre el milagro de la multiplicación y podamos, con nuestras limitadas fuerzas, pero con la gracia de Dios, llegar a tantos corazones que necesitan de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con cinco panes y dos peces, le diste de comer a tanta gente. Porque para ti nunca es poco, el pan compartido con otros, Y puesto en tus manos, será el alimento de todos. Con cinco panes y dos peces, nos muestras un camino diferente. Que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro, A muchos podremos saciar solo al ser generoso. Tú nos enseñarás, Señor, a compartir lo que somos, Si miramos atentos a el que está en necesidad. Así como miraste, a los que estaban hambrientos, Y entre los pobres hiciste que sobrara el alimento. Porque no hay fuerza más grande, que un corazón solidario, Que cuando empieza a dar a los demás, puede cambiarlo. No dejes que la indiferencia, haga olvidar que a nuestro lado, Hay tantos que aún esperan ser tratados como hermanos. Con cinco panes y dos peces, le diste de comer a tanta gente. Porque para ti nunca es poco, el pan compartido con otros, Y puesto en tus manos, será el alimento de todos. Con cinco panes y dos peces, nos muestras un camino diferente. Que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro, A muchos podremos saciar solo al ser generoso. ¡Gracias!